buenas en esta ocasión estaré elaborando un vídeo que tratará de vila vila no es nada más de la división que se le va a hacer a un switch de puertos qué quiere decir esa división de puertos vamos a hacer de que ciertos puertos pertenezcan a cierta porción de voz las cuales pueden ser identificado como un departamento entero o dependencias de una organización para esta práctica vamos a necesitar un switch 2960 iniciaremos con cuatro computadoras visualmente cómo podemos representar vila yo puedo representar la pila de esta manera gráficamente que estas dos que están encerradas en este círculo pertenecen a una misma red o una misma vila luego que por decir esto este rectángulo va a pertenecer a una vila distinta si ustedes ven un cuadrado de un círculo son figuras propuestas quiere decir de que son distintas ahora otra cosa que tenemos que considerar es cómo vamos a ordenar los puertos por ejemplo yo puedo tratar de poner la los departamentos y las vila en puertos sucesivos que quiere decir que si tengo diez computadoras y tengo los puertos disponibles yo voy a comenzar poniendo este del puerto 1 al puerto 10 representado no es ese departamento con diez computadoras en este caso vamos a decir de que el puerto 10 va a ser para esta otra computadora que va a ser otra vila y aquí ahora que vendría siendo una vila es como que nosotros dividamos el switch en parte según los departamentos que le creemos quiere decir de que si en este caso somos vamos a crear la vila en 10 y en este caso vamos a crear la vila estamos dividiendo el switch en dos partes podríamos decir lo siguiente que del puerto 1 al puerto 9 es una vila del puerto 10 al puerto 24 que fuera otra vila por decir algo en este caso lo podríamos ver de esa manera si nos vamos al switch nos vamos a la acción clic yo puedo ver algo si yo le doy show flash yo veo que sólo está el ios o el sistema operativo cuando yo cree vila se va a crear un archivo vila junto a que es donde se van a almacenar todas las configuraciones de la vila ahora vamos a comenzar creando la pila desde el modo privilegiado vila data base y recordado que tenemos que poner la palabra vila y el número de la vila vila en 10 vila 20 y dándole salir se van a aplicar los cambios ahora si yo le doy show flash yo veo que ya existe un vila punto dar quiere decir de que este archivo almacena todo lo referente a la pila ahora aparte de eso tenemos que saber que estas computadoras que están conectados a unos puertos esos puertos tenemos que asignarlos a dicha pila de qué manera configure terminal ahora estando en ese modo vamos a decir interface range del fast ethernet 0 pleca 1-2 en este caso sólo tenemos dos computadoras y están conectadas del puerto 1 al puerto 2 este comando nos va a permitir poner un grupo de puertos con los mismos comandos introduciéndolos sólo una vez por ejemplo para introducir eso milan 10 por ejemplo este comando estaría afectando a los dos puertos porque yo estoy dentro de estos rangos de puertos o sea del puerto 1 al puerto 3 todos ya se lo voy a mostrar a continuación le vamos a dar salir y vamos a decir de nuevo interface range del fast ethernet 10 al 11 ahora que vamos a decir port access vlan bain ahora le vamos a dar en y vamos a decirle wr para guardar eso si yo veo show plus yo veo de que ya tengo un config.text ahora yo le voy a dar show show running config para ver lo siguiente vean el puerto 1 está para la vlan 10 el puerto 2 para la vlan 10 y los puertos 10 y 11 para la vlan 20 los demás están en la vlan default o vlan 1 como veo eso si yo le doy show vlan veo que se ha creado la vlan 10 y la vlan 20 que más puedo ver yo puedo ver que la vlan por defecto o la vlan 1 tiene del puerto 3 hasta los gigabit excepto el puerto 1 puerto 2 que están a la vlan 10 y el puerto 10 y 11 que están a la vlan 20 otro comando que nos va a ayudar es show vlan brief solo mostrándonos la información que le solicitamos que son de las interfaces si yo veo show vlan voy a ver información adicional que vamos a comprender en clases posteriores ahora tenemos configurado ya esos puertos que necesitamos direccionamiento en la computadora por ejemplo vamos a decir 10.001 10.002 vamos a decir en esta 20.001 luego vamos a poner esta la 20.002 y vamos a hacer lo siguiente pruebas si yo le doy pin de acá a acá porque pertenecen a la misma vlan voy a tener susan si yo le doy de acá a esta pc voy a ver que he fallido porque existe una barrera como yo he dividido ese switch en dos vlan hasta que este puerto pertenezca a una de las vlan por ejemplo si yo paso esta pc a la vlan 10 en ese caso si voy a poder hacerle pin ahora entre ellas si existe comunicación de ellas a la otra vlan no existe vamos a poner dos computadoras más y vamos a decir de que van a estar conectadas del puerto 3 al puerto 12 y le vamos a poner sus respectivas direcciones IP ahora que va a pasar si yo vengo y trato de dar pin a la vlan 10 aunque poseo una dirección IP que está bajo el rango de estas computadoras no puedo llegar porque este puerto no pertenece a esa vlan de igual manera la otra computadora tiene bien el direccionamiento pero no tiene asignado lo que es su vlan a su puerto que vamos a hacer hay dos formas de configurar vlan la más sencilla es la parte gráfica si yo me vengo al puerto 3 despliego este menú de opciones y yo le digo vlan 10 ya ese puerto vean acá se ha puesto el comando con solo haber ejecutado ese click de switch port access vlan 10 en que puerto en el 3 si yo me voy al puerto 12 de igual manera yo lo pongo a la vlan 20 y a estos ya van a poder hacerle pin porque ya pertenecen a su misma vila vean es como que yo lo tengo ubicado acá dentro de este sector y hoy que ya puedo tener comunicación acá es como que ya esté en este sector esto ha sido una demostración sencilla del uso de la vila solo recuerden cada vila hace de que ciertos sectores de puertos pertenezcan a un grupo que uno va a determinar por decir algo del puerto 1 al 9 hemos determinado que sea para la vila en 10 del puerto 10 al 24 para la 20 pero esto va a cambiar según las variables o factores los cuales ustedes se enfrenten ya en la vida real siempre tienen que tomar en cuenta eso cualquier duda o pregunta háganla en clase o espero sus comentarios en algún correo gracias